Hola muy buenas, estamos en World of Tanks y aquí tenemos la otra replay de suscriptores a manos de tijera del clan GAFE que me envió En este caso con la grill, la artillería alemana de tier 5, un bicho que también probé y me gustó bastante, es una artillería muy correcta La verdad que el daño, lo principal de las artillerías ya sabéis que es el cañón, un cañón pues bastante correcto, un daño muy considerable, 680-775 Una recarga que diría que no superaba los 30 segundos, creo que era 20 largos, no sé, no me acuerdo la verdad, estoy diciendo cifras un poco así al aire Pero creo que no llegaba a medio minuto, ya os digo, un daño pues eso, muy correcto, un poquito más ya creo que es demasiado para tier 5 Y un poquito menos puede que sea algo poco, así que 600 está muy bien la verdad El tema de movilidad no recuerdo yo, aquí pone 42 km por hora, pero no recuerdo yo si llega a esta velocidad rápidamente o le cuesta un poco Sí que creo que le cuesta bastante girar lo que vendría a ser el chasis, que es un poco de mal girar, eso sí que me suena Pero velocidad no sé exactamente si era muy rápida o qué para huir en caso de necesidad Pero en fin, el caso es que estamos aquí en Malinovka, el mapa este, bueno, típico de campeo Muy bueno para artillerías por cierto, así que a ver si salen aquí grandes resultados Estamos en una batalla de tier 6, mucho camper habrá porque fijaos la de cazacarros que hay por aquí Al menos en el equipo, bueno, en los dos equipos hay un montón, 5 por aquí y 6 por allí Algún pesado, no sé si hay algún tipo de descompensación, descompensación clásica de estas No, parece bastante correcto todo Bastante correcto Bueno, vamos al tema A ver qué tal Las balas, las he comentado o no las he comentado, no sé si las he comentado 680 de daño, 65 de penetración Y las premium, 680 185 Lleva solamente las normales, explosivas No pasa nada, o sea Puedes hacer faena tranquilamente En temas de artillería, pocas veces creo recomendable usar Premium en... A ver, siempre es mejor, ¿no? Pero las premium a veces como suelen penetrar más y no dar tanta explosión Pues no suelen hacer tanto O sea, o penetran o no penetran No sé si me explico Tienen un montón, un montón de penetración Pero si no penetran creo que no haces nada de daño No lo sé, tampoco he probado mucho, pero en fin Bueno, ahí empiezan a pintarse dos primeros Fijaos el equipo, la típica situación Que todos se ponen ahí a campear Incluso hay un KV2 que está aquí campeando Tiene tela Si sois pesados en este mapa O al menos tanques algo ágiles Es recomendable iros por aquí Este montanchita que hay por aquí Este turoncito Y ir avanzando por aquí sigilosamente Algún spotter puede ir primero Para pintar un poco Pero ya veis que Todos están un poco parados por ahí Me he probado un tiro No sé si había alguien pintado No estoy seguro, la verdad Porque no... Ya sabéis que estas replays a veces se pintan tarde Y puede que se haya pintado uno y haya disparado Fijaos que se está moviendo una vez ha disparado Muy buen movimiento Esto es debido a que la artillería enemiga Puede ver vuestra trayectoria Y os puede... Os puede pillar Una vez habéis disparado Esto es el fuego de contraartillería Se dice Y pues es una táctica que muchos suelen usar Y además en estos mapas abiertos Aún se usa más Bombazo ahí No sé si estaba detectado o no Bombazo ahí Y lo pude de un disparo al T-34 ese Muy buen disparo ahí Nos volvemos a mover Y a ver por ahí que se pinta Ahí tenemos dos tíos No sé cuáles son No se pintan porque esto ya sabéis como va el tema A ver un momento Vamos a ver si se pintan Y podemos observar al menos algún disparo así Pintado que si no Esto es un poco asqueroso Si te soy sincero Vamos Pintaos chicos Este es vuestro momento Vosotros podéis ¿No? No hay ganas Hoy no Hoy no tocaba Joder ¿En serio tío? Bueno pues nada Deduzcamos que aquí hay alguien Ahora se ha despintado Porque no se pinta Porque no se pinta ahora Quiero decir No se ve ni en el minimapa Ahí probó un tiro Y da Da el tiro en el objetivo No sé si había alguien ahí Deduzco que sí Pero es que ya os digo Es muy asqueroso Porque no se ve Dios Me da un poco de Un poco de rabia A ver Indica que está atacando al objetivo Objetivo que no vemos Evidentemente A ver si se ve Dios por favor No me jodes Esta replay Wargaming Vamos No tío A ver si hacemos un poco así Hola Hostia Es una pena esto Ah Que asco No me gusta nada ¿Por qué? Bueno aquí Vemos que no está pintada Porque al menos No se ve en el minimapa Así que prueba En blind shoot O de disparo Y da Objetivo también Muy bien Aquí a la espera De más Más objetivos Fijaos por ahí El turoncito ese Ahí sí que ha ido Uno de esos pesados El T-150 Pesado Muy peligroso En tier 6 Ahí lo enfoca Nuestro amigo A ver si lo pinta Perdón Si se pinta En mi replay En mi ordenador Porque esto es Es la joya A ver Vamos que este Está súper bien visto Está aquí Si es que está aquí Si es que está aquí Vamos píntate Vamos píntate muchacho Venga tú puedes A ver si haciendo así Funciona Ah Tío Me da mucha rabia esto No sé Como No entiendo yo Como Bueno se les pinta Otra vez El T-150 De hecho Un momento No entiendo yo Cómo va esto Creo que no se me pinta A mí en la replay Porque Fijaos que hay un montón De tíos cerca Y tampoco se pintan En el Stuck 3 Por ejemplo En el minero se ven Y no se pintan Ni nada No entiendo yo El tema como está Pero en fin Le da un golpe ahí En la artillería O sea Su cañón Le mete ahí un golpe Está ahí El T-150 Pues básicamente Porque está ahí Porque lo sabemos No por nada más Intentaré grabar Otra vez esta replay A ver si Si es que es el problema De hoy O qué Pero es que no entiendo Yo cómo va el tema Que no se ve Que no se ve nada Es una mierda Bueno Es una mierda Vamos a decirlo claro Va Ahí debe de haber Algún tío también Fijaos La de gente Que no se pinta Pero por qué Remarcaba por ahí Fijaos que también Apunta siempre O sea Marca En qué momento Va a atacar Al objetivo Cuando lo hace Una buena rutina También Bueno por ahí Ojito que se Les entra un Chaffee Bueno Mete un tiro ahí También le da No sé si estaba pintado Ese Se ve a alguien ahí Pintado Ojito hay el Chaffee Ese Que entra por ahí Está muy cercano A nuestro amigo Que no le sorprenda Tampoco se ve evidentemente Sí Lo ha detectado ya El Chaffee Recarga Recarga Auto apunta Y lo pule No No lo pule No lo pule ¿Quién lo pule? Lo pule a alguien más No Que como no se ve nadie Pues es un poco Difícil de Lo destroza a alguien más Pero no sé quién No sé quién ha sido Bueno en fin Un problema menos Se recoloca Y aquí a verle El El pesado este El VK Si puede darle Debe de estar por aquí Detrás de las casas Mete el disparo Y Ahí acierta Y destrucción al canto Sí señor Muy bien Muy bien Y ahora pues creo yo Que solo quedan los campers Los que están más En base Los Dicker Max Deben de estar muy por ahí Donde se han detectado Bueno Donde se ha detectado Ese último El D67 Puede que Como se mueve más Puede que esté Un poco así asá Y el Artie Seguro que está Ahí en esos Arbolillos Ahí pela Al Dicker Max No sé si en Blind Shoot O estaba detectado Creo que en Blind Shoot Porque no No había nadie Sí, sí, sí Por su expresión Deduzco que en Blind Sí, sí Ha metido el tiro ahí Para probar suerte Y ha dado Ha dado de lleno Además los Dicker Max Son de papel Así que enseguida Le metes el tiro Y se destruyen Instantáneamente Muy bien Muy bien Ese golpe Sí señor Y ahora el otro Pues el otro compi De pelotón Que estaba Junto con el otro Dicker Max No sé dónde está Ese Al ver su amigo Destruir O sea Destruirse Volar Literalmente Por los aires No sé dónde Habrá ido Bueno, pelan ya El KV2 KV2 Debió de estar Por ahí en base Y solamente queda El T67 Que deduzco Que no lo pintaremos Creo que no se ha pintado Ningún enemigo En toda la partida En toda la replay Miradlo Ahí está Ahí se ve Se ve en el minimapa Lo apunta por ahí A ver si puede darle El golpe de gracia Dispara por ahí ¿Lo he pelado o no? No, no Lo he pelado Al KV2 Como no se ve ni nada Pues Un poco de mal hacer Bueno, pues hasta aquí La replay Muy buena partida Sí señor Muy buen jugador La artillería Eso de Moverse Una vez Habéis disparado Es Bueno Muy buena opción Muy buen empleado La verdad Luego pues Esos blind shoots Bueno Ese creo que Ha sido uno No solamente Los otros creo que no Pero como no se ve No se vio nadie Pues un poco así De mal hacer Pero en fin El blind shoot Estuvo muy bien Sí señor Y pues Pues nada más Vamos ahora a ver Los resultados Y repito Si esta replay Esta replay La volveré a grabar Si se ve mejor Subiré La que se vea mejor Evidentemente Si no pues Se quedará esta Me salen muy mal Estas cosas No sé yo Cómo solucionarlo La verdad He intentado A veces paro Y luego se pintan Los objetivos Pero esta vez No se han pintado Y he estado un buen rato Ahí parado No lo sé Simplemente Es que no sé qué hacer Haré esto Lo volveré a grabar La replay Y en caso de que Salga mejor Ya os digo Mejor Pues subiré La mejor Evidentemente Si sale Como esta Pues subiré esta Y Y tú Ya me sale mal Pero no puedo hacer nada más A esperar que me compre El ordenador nuevo Creo que estoy Estoy ya un poco Al caer La cosa Pero aún me faltan Un par de semanas O así Creo En menos de un mes Creo que ya Tendremos aquí El nuevo ordenador Y puede que Se disfruten más Las cosas Pero ya me sale mal De momento Hay que sufrir Estas tonterías Que no sé Ni si son De mi ordenador Si es de La versión Esta del Watt Que cambian cosas Los parches O no sé En fin Me callo ya Vamos ahora a ver Pues eso Los resultados Y Y bueno Pues hasta ahora Y aquí tenemos Los resultados Victoria Por un lado Maestría Clase de Ash El logro Por excelencia Muy bien Por aquí Matón Ya veis Los daños De módulos Que ha hecho Con las Las pegadas Con una pegada Aquí Tres módulos Otra Tres módulos También Menuda tela Y por aquí Gran calibre Que ya veis El daño Si vamos Al informe De equipo Casi 2000 Evidentemente Está primero En daño Debido al logro 2000 de daño Casi Una cantidad Brutal De daño 2000 Es muchísimo Daño Para tier 5 Sus tres bajas Por aquí Primero también Por experiencia 890 Muy bien Y si vamos Al informe Detallado Pues 10 disparos 6 de 6 Todos los que dieron Me dieron Pegada Sí o también Artillería 4 fallaron No sé exactamente Cuales La verdad Pero 4 fallaron Por ahí Como no se vieron Los objetivos Pues la cosa Está chunga Vale Esto no tal Todo a la distancia Evidentemente Un disparo Recibido Que le penetró Que fue del Chaffe De Duzco Por aquí Un poquito De asistido Del Chaffe También No Si no A ver Ah no No Del T-150 Que lo traqueó De Duzco Sí sí Seguramente Lo traqueó Y daño Asistido Por aquí 20.000 20.000 De beneficios Muy bien Y pues con el Por 2 1780 De experiencia Que está Está muy bien La verdad Y nada más Hasta aquí Por esta Repo De suscriptores Muchas gracias Tijera Para enviarla Y Pues nada más Ahora que nos vemos Hasta la próxima Tijera Tijera Gracias.